Ya con el tema del coronavirus, el caso de los chinos que están, por ejemplo, el ciudadano chino que llegó antes de ayer y que está bajo observación, no vamos a emitir más opiniones con relación a eso por el día de hoy, toda vez que habíamos advertido aquí en este programa que había que cerrar la frontera, que había que poner una vigilancia estricta y dejar pasar solamente aquellos que no representaran ningún tipo de peligro para los dominicanos. Aparentemente no ha sido así, aunque supuestamente se han identificado las personas con características febriles, es decir, con fiebre y con características y síntomas del coronavirus que están en observación, pero había que ver si realmente otros han pasado ese cerco, esa vigilancia y posiblemente estemos los dominicanos ante la posible situación de enfrentarnos a esta terrible epidemia, por así decirlo. Ya van 636 muertos en China y más de 31 mil infectados. O sea, ojalá que eso no llegue a la República Dominicana, porque miren, tendremos que recogernos con pala mecánica para no ser exagerados. Sí, hay que tener cuidado con eso. Miren, con relación al tema que se debatía esta mañana y que Fulvio trataba hace unos minutos, yo quiero hablar desde el punto de vista jurídico. No dejo de estar en acuerdo con la posición del PRM. No se debería permitir que se utilicen los recursos del Estado para beneficiar a ningún candidato. Aquel candidato que no tenga propuestas, aquel candidato que no convenza a la gente de votar por ellos, entonces no debería, no se le puede permitir que use los recursos del Estado, mi dinero y el dinero de usted, para beneficiarse en una candidatura. Ahora bien, una cosa es lo que debe ser, otra cosa es lo que está establecido en la ley. Y por eso yo explicaba esta mañana, y lo quiero repetir ahora un poquito más calmado, con relación a lo que realmente está prohibido. Y el artículo 196, al cual todos, una parte y la otra han hecho referencia, realmente establece claramente que no podrá utilizarse las instituciones públicas u órganos del Estado para desde ello promover candidatos o partidos a cargo de elección popular. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso de hecho. No tengo que estar de acuerdo, esa es la ley. Pero también, en el párrafo 2, establece ahí, se excluyen de esta prohibición los programas de asistencia social. Yo quisiera que fuera todo que fuera excluido, pero es la ley. Lamentablemente es ahí que nosotros tenemos que focalizar, es en la ley. Que al momento de que se vaya, por ejemplo, a promulgar una ley, cuando estamos ahí, son los propios diputados los que tienen que pelear para que las cosas se den como realmente son. Pero ¿qué pasa? Los diputados que cuando están en el poder y los senadores que cuando están en el poder hacen uso de los recursos del Estado, la mayoría deja pasar eso por alto, de la oposición y también del oficialismo, porque no les conviene. Por eso ustedes ven que dejaron eso así, que lo dejaron abierto, porque no les conviene. ¿Por qué hacen? El Congreso tiene un capítulo de asistencia social, ustedes sabían eso, ¿verdad? Que el Congreso tiene un capítulo de asistencia social donde los diputados y los senadores dan nevera, dan lavadora, dan estufa. ¿Y por qué ellos no le pusieron un aterisco a eso y eliminaron esa parte? De que fuera totalmente, porque no les conviene, incluyendo lo de la oposición. ¿Qué pasa? Cuando aquí se dice que estará prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones de los comicios municipales y 60 días anteriores para la fecha fijada para la celebración de los comicios de las presidenciales, dice, me refiero a esto, a inaugurar obras durante estos días. Yo sigo diciendo, independientemente de la resolución de la Junta, que para mí fue una interpretación errónea de parte del presidente o del órgano, que es 40 días antes de las elecciones municipales no se debe inaugurar obras en las alcaldías. Ninguna alcaldía puede inaugurar obras porque le beneficia a la alcaldía. Y 60 días antes de las presidenciales, el gobierno central no puede inaugurar obras. No puede. Como yo veo e interpreto esta ley. Ahora bien, cuando se dice que el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se abstendrán de realizar propaganda de apoyo social o comunitario extraordinario y ahí es donde nosotros tenemos que poner la atención. Hay que identificar si en años anteriores a este, el plan social de la presidencia venía llevando a cabo estas compras con esa cantidad. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que si antes el plan social gastaba 500 millones de pesos y ahora está gastando mil, entonces tú le dices, no, tú vas a gastar los mismos 500 millones de pesos que el año pasado porque tú no puedes hacerme nada que sea extraordinario. ¿Qué yo creo que es extraordinario? ¿Qué es eso de que un aire acondicionado? Dice Fulvio, yo no lo puedo asegurar eso porque no tengo el dato, no tengo la parrilla de lo que el plan social va a comprar o de lo que va a licitar más bien. Pero si el plan social el año pasado gastó en eso 500 millones de pesos o 400, entonces y este año está gastando mil, el excedente es lo que no se le puede permitir porque eso es lo que dice la ley. La ley es dura pero es la ley. Entonces, ¿qué dice aquí? Que es que no se pueden permitir, no se pueden realizar propaganda, programas más bien, programas de apoyo social o comunitario extraordinario. O sea, el gobierno ni las alcaldías tampoco pueden hacer ningún tipo de obra que sea extraordinaria a lo que se hacía anteriormente para que no se vea eso como un uso de los recursos del Estado. ¿Tenemos una llamada? Adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues se fue entonces. Es difícil explicar lo que no se puede explicar. Entonces, con relación a todo esto, no es que es difícil explicar, yo tengo la ley en mis manos y es tan fácil como leerlo. No, es que no es leerlo, es la interpretación. No, no, es que es leerlo. Porque Amado esta mañana decía que hay una interpretación teleológica. Cógete lo que queda de día para que le interprete. Sí, pero la primera interpretación que se le da a las cosas es la interpretación literal. Él lo sabe. Lo que hay de día para que le interprete. Él lo sabe. La primera interpretación que se le da a las cosas es la interpretación literal. Pero eso está clarito. Porque está ahí, es lo que está escrito. No hay una interpretación literal. Literalmente se lee así. Claro. Ahora, la interpretación es tuya. ¿Entiendes? Sí. O mía. Claro. O del otro. Entonces, en cierto modo, la ley trata de abarcar los posibles escenarios de un caso que la República Dominicana viene expulsando de sus más sensibles fibras. Y es el uso irracional de los recursos del Estado. Que aunque es repartido para la gente, pero lo hagan con propósitos ilícitamente en momentos que no son normales. Que son momentos que están vedados. Y la veda es para todos. Estoy de acuerdo con eso. Pero miren, yo les dije a ustedes aquí que la cuestión no se trata de si van a dar, si no van a dar, como quiera la gente siempre espera. Y es una pena. Porque es el dominicano que es así. Y ya lo decía Maquiavelo. Se ha creado una cultura, sí. Maquiavelo en el príncipe decía las ofensas se hacen todas de un solo golpe. Pero los favores se hacen poco a poco. Y los políticos dominicanos han entendido eso. Y por eso que ustedes ven que hacen la mayoría de las obras que son para la gente, se la hacen en tiempo de campaña para que no se les olvide, para que la tengan fresca. Lamentablemente eso es una cultura del dominicano. Lamentablemente es el dominicano que está mal. Ponme ahí la imagen de la encuesta. De lo que se roban, ellos dejan algo. Para que vean. Cojanle todo. Para que vean hoy, más o menos. Yo te la mandé a Israel a ti, la encuesta debe estar ahí. Miren lo que dice eso. Ya ganó Gonzalo. No, no, yo no estoy diciendo que ganó Gonzalo. Estamos hablando de las elecciones municipales. Yo le he dicho al PRM que focalice su atención en las municipales, no las presidenciales. Las presidenciales son en mayo. Y dice esa encuesta que yo no sé si tienes razón o no. Ojo que yo no sé, a mí no me importa si gana el PRM, a mí no me importa, yo no cobro con eso. Pero dice esa encuestadora, eso es el itindiario. Pero qué coincidencia. Que el 42% de la población dominicana simpatiza por el partido y que ahora para las elecciones municipales y que el 37% lo hace por el partido, por el PLD es un 42% y por el PRM es un 37%. Pero qué dijo Gallup, que estaban empatados. Que a nivel municipal estaban empatados. Yo le estoy diciendo a ustedes, lamentablemente, para mucha gente y afortunadamente para otros, el PLD, según lo que yo puedo visualizar, va a ganar la mayoría de las alcaldías y distritos municipales de la República Dominicana. Anoten la fecha. Que a usted le duela eso. Ese es su problema. Esa encuesta me gusta, Juan. Que a mí me duela eso. Ese es su problema. Que a Israel le duela. Ese es el problema de Israel y de los muchachos. Juan, esa me gusta. ¿Tú sabes por qué me gusta? ¿Por qué? Porque le hicieron en Palacio. Hasta en Palacio tenemos gente. Pero ya estamos a pocos días. Hasta en el Palacio tenemos gente. Sí. Hasta en el Palacio sacamos un 37%. Estamos a pocos días de demostrar. Esa encuesta, yo no sé, es latinoamericana. No me interesa si tienes razón o no. Pero Gallup, Gallup dijo que a nivel municipal, el PRM y el PLD están empatados. Y estar empatados con la gente que está en el poder es perder. Yo se lo estoy diciendo ahora. La pasión tenemos que apiarla, desmontarla. Apearla, apearla. Sí, hay que apearla. La pasión. Y ver desde el punto de vista de la objetividad. Ese es un silogismo prácticamente. Y aunque está de acuerdo conmigo en que debe corregirse el tema del uso de los recursos del Estado. Claro. En elementos especiales como este que está vedado. A la vez quieres establecer o tratas de establecer de que la gente entienda que el estar en esas condiciones en un fin de campaña prácticamente está perdida la oposición. ¿Por qué? Porque tú pones primero que ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance a cualquier costo para lograrlo. Te voy a explicar que eso no es ganar. Te voy a explicar que lo que pasa. Es lo mismo cuando tú discutías la semana. El que está en el gobierno, Israel, lo apagaste, Israel. El que está en el gobierno tiene empleados. Y esos empleados normalmente van a votar para seguir en el gobierno o en las alcaldías. Y los familiares cercanos de esas personas que están, por ejemplo, cobrando, trabajando, porque hay muchísimas botellas, también van a votar por eso para no perder eso. Tenemos que entenderlo. Hay una cantidad de votos que le entran por defecto al partido que está en el gobierno. Eso tenemos que entenderlo. Si usted se quiere hacer el ciego y el sordo, eso es usted. El 17, vamos a estar aquí hablando de los números. Bueno, el lunes, Dios mediante, estaremos conversando. Espero yo poder tener un temita, un tiempecito de temas. Sí. De mañana.